Hola a todos y a todas y a todes, mi nombre es María Asunción C. Caravich, directora nacional subrogante del Instituto Nacional de la Juventud. Venimos aquí para darles a conocer la gestión que nos tocó realizar en el año 2019. Se la presentamos acá, en nuestra cuenta pública, año 2019. Sin duda el año 2019 yo creo que para todos fue intenso, fue desafiante, fue incierto. Y para nosotros aún más, ya que como Estado y como Instituto Nacional de la Juventud nos vimos desafiados a generar una oferta pública que de alguna manera u otra jude las necesidades de las juventudes, que sí, por sí solas son muy, muy diversas. Para ello nos vimos forzados y alentados y desafiados a cambiar nuestra oferta problemática. Y para ello hicimos un cambio muy potente, generando tres ejes de acción. El primero de ellas tiene que ver con salud físico-mental, el bienestar general de los chicos y las chicas. Por otro lado, vimos que los jóvenes participan en formas no tradicionales, en las formas que los adultos quizás no participan. Y por ello generamos un eje cívico-social a través del cual puedan manifestarse a través del voluntariado. Y por último, antes de comenzar ya con números, contarles que lo que nos tocó vivir el año pasado nos desafía aún más en no solo ser una institución pública que trabaja para temáticas juveniles, sino en que aprender a escuchar mejor, a que generar siempre procesos de aprendizaje y espacios de escucha en donde sean los propios jóvenes los que nos manifiestan sus necesidades, a través de las cuales nosotros podamos mejorar los programas y generar políticas y estrategias acordes a las necesidades de los jóvenes. Nos invitamos ahora a escuchar una nueva parte, la parte de los números. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo año en una nueva cuenta pública. El trabajo del Instituto Nacional de la Juventud durante el 2019 se desarrolló en torno a tres ejes programáticos, como una forma de concentrar el impacto que tienen nuestros programas e iniciativas en las distintas regiones del país. Estos son el eje laboral vocacional, para entregar herramientas que faciliten la búsqueda o desarrollo de un trabajo, el eje cívico-social, para encauzar y fortalecer la participación hacia resultados con transformación de entorno, y el eje de salud física y mental, que se orienta hacia el autocuidado y prevención de problemas como el VIH, bullying y otros que afectan a las juventudes. En el eje laboral vocacional destaca la realización de talleres, cursos en línea y capacitaciones en una variedad de áreas en forma presencial y también en forma remota. Cumpliendo con lo planificado, se realizaron 432 talleres presenciales en todo Chile, llegando a 12.167 jóvenes en temáticas como lengua de señas, apresto laboral y otros para empleabilidad directa. Entre los cursos online, se habilitaron accesos a cursos a programación básica, educación financiera, marketing digital y arma tu pyme, entre otros. Un segundo eje es el cívico-social, orientado a la formación de liderazgo convencional y no convencional. Aquí destacan los programas Transforma País, Creamos y Fondos, los que capacitan, organizan y financian voluntariado y organizaciones con proyectos que beneficien a las juventudes. En materia de voluntariado, durante 2019, más de 6.000 jóvenes participaron de diversas actividades coordinadas o convocadas por INJUB, como trabajos voluntarios de verano, arborizaciones, limpiezas de playas y ríos, otras de rescate o fomento al patrimonio natural local. Como un avance significativo en esta área, se completó el primer Catastro de Organizaciones de Voluntariado, en cuya elaboración participaron más de 1.000 organizaciones que informaron sobre su trabajo y que sirve de guía centralizada para orientar el voluntariado de la sociedad civil. Hay que subrayar que el voluntariado tuvo un énfasis muy marcado el año pasado, por la expectativa de la realización de la COP 2019, para la cual se capacitaron más de 3.000 jóvenes en materias de tipo ambiental y propias del evento. Si bien la COP25 fue suspendida en Chile por el contexto social, dejó una base instalada de voluntarios capacitados listos para activación. Como un hito novedoso, podemos anunciar que nuestro voluntariado cruzó las fronteras el año pasado, gracias al Área Internacional de INHOF, que coordinó un trabajo transfronterizo en la zona de Tacna y Arica, y el desarrollo del programa de voluntariado de la Alianza del Pacífico. Siempre en el eje de liderazgo y participación, entre los principales logros del 2019, también destaca el financiamiento de 287 organizaciones abocadas al trabajo con juventudes a través de los fondos Participa, Voluntariado, Inclusivo y Comunitario, con un presupuesto ejecutado total en el año 2019 de 1.044.830.000 pesos. Estos fondos ayudaron a financiar ideas surgidas desde los propios jóvenes en más de 100 comunas a lo largo y ancho del país. Finalmente, en temas de liderazgo, hay que relevar los avances del programa Creamos, que logró la validación de su proceso exante, convirtiéndose en una de las primeras iniciativas con este rango gubernamental en el instituto, lo que asegura el enfoque y control de sus actividades para un mejor logro de objetivos. Durante el año pasado, se pilotearon una serie de hitos de este programa, como la Reunión de Jóvenes Mentoreados, que reunió interesados en el desarrollo de distintos proyectos con figuras y autoridades directamente vinculadas con su área de interés. También se realizaron encuentros en conjunto con América Solidaria, para levantar y modelar las cualidades de los jóvenes interesados en liderar causas e iniciativas relevantes en su territorio. El tercer eje de acción del instituto es el eje de salud física y mental, en el que se han venido diseñando y aprobando programas orientados a temas de alta preocupación de la población juvenil, como lo son la propagación de las enfermedades de contagio sexual, entre ellas el VIH y otros problemas derivados de fenómenos como el bullying, violencia temprana en el pololeo, depresiones y otras emociones que afectan el bienestar de nuestras juventudes. Aquí, y lo realizado el año pasado, destaca la firma de una variedad de convenios con fundaciones especialistas en estos temas, como el realizado con Fundación Samer, que llevó una activación de experiencia masiva a ocho regiones del país, en las cuales se logró el compromiso de cientos de alumnos para terminar con esta conducta. También el convenio con Fundación Honra, para poner un curso en línea de preparación de monitores para prevención de violencia temprana y otro con Fundación para la confianza, que se suscribió ya vista la ansiedad e incertidumbre que produjo el estallido social en las juventudes, poniendo a su disposición una línea de apoyo psicológico gratuito y especializado. Como cada año, y en colaboración con el Ministerio de Salud, durante 2019 desde INJUB promovimos la prevención del VIH, realizando intervenciones a lo largo del país en barrios universitarios, plazas, balnearios y estaciones de metro, acercando a más de 10.000 jóvenes la realización del test rápido de VIH en forma gratuita y confidencial. Estas fueron acciones abiertas y masivas que colaboran en la senda de desestigmatizar este problema y para poder enfatizar la dimensión sanitaria que le corresponde. Pero en términos de salud física y mental, uno de los avances más importantes fue la creación del programa Hablemos de Todo, en base a una plataforma que permitirá a las juventudes contar con un recurso en línea confidencial y confiable para realizar consultas en una variedad de temas que les afectan, logrando su derivación a los organismos especializados en estas materias. Esta plataforma, que comenzará a operar en 2020, proveerá orientación centralizada y responsable en temas como depresión, violencia, embarazo juvenil, bullying, adicciones y otros cuyo abordamiento comienza por la solicitud de ayuda y derivación a las instituciones correctas. Aunque en general las iniciativas de INJUB se mantuvieron enfocadas en los tres ejes programáticos, la actividad del instituto también se extendió hacia algunas actividades anexas de gran interés público. En efecto, durante el año 2019 pudimos conocer los datos de la novena encuesta nacional de la juventud, con datos aportados por 9.700 jóvenes encuestados en todo Chile. Esta muestra a gran escala se convierte en la fotografía más confiable de nuestras juventudes en orden a entender cuáles son sus necesidades y problemáticas. Junto a esta encuesta se realizaron seis sondeos telefónicos que dan cuenta de la opinión de las juventudes en temas de interés como conductas de riesgo, ITS y VIH, corresponsabilidad parental y medio ambiente. Punto aparte merece el lanzamiento de la aplicación móvil de INJUB en octubre de 2019, recurso que no solo permite informar acerca de los programas y beneficios disponibles desde el instituto, sino acceder a la tarjeta joven de forma digital, apuntando la reducción de impresión de plástico en beneficio del medio ambiente. En esta línea, también se realizó la adaptación del diseño de las tarjetas plásticas para ser impresas por primera vez sobre material biodegradable, polímero único en Chile, esperando imponer un estándar desde el Estado en la emisión de este tipo de tarjetas hacia la comunidad en general. Mirando en retrospectiva, los hitos más complejos para el instituto fueron el accidente de un bus en una actividad escolar en la Araucanía, que motivó la activación de una serie de medidas de reparación y la revisión de protocolos, y ciertamente el estallido social de octubre, que obligó a replantear algunas actividades a fin de que su desarrollo se realizara en forma tanto efectiva como segura. Pero más allá de los sucesos propios de 2019, nuestras propuestas y actividades cumplieron con lo planificado en conjunto a las juventudes, quienes son nuestra fuente permanente a través de las incontables reuniones y actividades en terreno que nos mantienen visibles y al alcance del público general. Mucho de lo concretado en 2019 es la base sólida de este 2020, que aún, frente al contexto sanitario actual, lo logrado nos permite seguir ejecutando sin perder nuestro objetivo. Esto es, ser un recurso de capacitación, apoyo y encuentro entre las juventudes, como un apoyo permanente a su desarrollo e inquietudes en todo el territorio nacional. Gracias a todos por participar con nosotros. Hola, mi nombre es Aiden Muñoz. Soy coordinador nacional de voluntariado de la Fundación Todo Mejora. Nuestra fundación tiene como misión el prevenir el bullying y el suicidio en niños, niñas, adolescentes y jóvenes que sufren discriminación basada en su orientación sexual, identidad o expresión de género. En Todo Mejora somos parte del Consejo de la Sociedad Civil del Instituto Nacional de la Juventud y además hemos desarrollado una relación de colaboración y apoyo técnico en diversos proyectos con el INJUB que buscan desarrollar políticas y programas que colaboren a mejorar el bienestar de los jóvenes y especialmente de la comunidad LGBTIQA+. Nuestra pregunta para ustedes es ¿Qué avances y acciones ha llevado a cabo el INJUB en cuanto a la salud mental de los jóvenes en Chile? Hola Aiden, gracias por tu pregunta. Salud mental es primordial para los jóvenes en nuestro país, donde muchas veces el acceso es muy difícil. Es por ello que generamos alianzas con la Fundación Todo Mejora, con Fundación Para la Confianza, con Fundación Summer, a través de los cuales hemos generado acciones que permiten a los jóvenes poder hablar, poder conversar, poder decir lo que les pasa, sin prejuicios, sin decir, yo te lo dije, sino que teniendo espacios de contención en donde simplemente puedan ser ellos contando lo que les pasa, preguntando las dudas que tengan. Esto lo hemos hecho a través de chat, a través del teléfono y también a través de charlas a día en largo de Chile. Hola, soy Victorino Goldberg, soy el director ejecutivo de la ONG Mapocho. Somos miembros de la Red Nacional del Voluntariado, del Instituto Nacional de la Juventud. Y sobre esto nos gustaría saber qué se está haciendo en Chile en este momento para poner en valor al voluntariado. Sabemos del proyecto de ley que está en discusión en el Congreso, nos gustaría saber de los avances sobre este proyecto y qué se está haciendo para profesionalizar el voluntariado en Chile. Durante el año 2019 creamos y generamos el primer catástrofe de voluntariado en Chile, con más de mil organizaciones que se inscribieron. Además hubo actividades para más de 6 mil jóvenes a lo largo de Chile convocadas o coordinadas por nuestra institución. Y hemos trabajado con UNEMI en protocolos para la gestión del voluntariado como también para los voluntarios mismos. Así que hartas acciones se han hecho con el tema del voluntariado y sin duda estamos trabajando en profesionalizar esto y en la posibilidad de llevarlo a ser una ley. Mi nombre es Hans Spurman. Bueno y yo soy instructor de lengua de señas, participo en el club de sordos de Puerto Montt. Ya hace una semana estuvimos trabajando de manera colaborativa con INJU y ahí hubo un inquietud de frente a cómo comunicarse con una persona sorda haciendo clases de lengua de señas. Bueno, nos conectamos a través de Zoom. Los oyentes se inscribieron ahí y quedan un poco toqueados al enfrentarse de lleno a una persona sorda. Cómo voy a comunicar, cómo voy a contactarme con él. Va a venir el intérprete y yo ahí expliqué no, no. Lo que pasa es que la intérprete la voy a usar para un tiempo corto, para el tema teórico, para entregar información, para algo simple. Luego la intérprete es mejor que se vaya para que me vean a mí, a la persona sorda. Porque antes siempre estuvieron acostumbrados a recibir información a través del objetivo y ahora, en un cambio rotundo, están enfrentados a una persona sorda. Todos los oyentes tienen que ahí comprender eso y ampliar su perspectiva visual para poder aprender esto que es totalmente nuevo. No hubo un problema de comunicación. Todos lograron, o algunos lograron preguntar, participar, me escribían. Pudimos comunicarnos. Todos ahí aprendieron de manera paulatina. Y es verdad, INJU estaba preocupado. Está preocupado por motivar a los jóvenes, a la sociedad con la inclusión. Para que todos puedan ampliar la mirada. Pero no es fácil, la inclusión no se logra rápido. Para lograr alcanzarla es un tiempo. Porque es construir una sociedad. Eso es verdadera inclusión. Hans, sin duda, el taller de lengua de señas fue uno de los más exitosos durante el año 2019. Y eso da cuenta del estado de conciencia de los jóvenes, muy alto en los temas de inclusión social. En donde todos querían aprender. Los cubos se acababan muy rápidamente. Agradecemos por ello. Todo tuvo entrega y todo lo que también nos hiciste aprender y hiciste aprender a tantos chicos acerca de la inclusión. En donde los que sí escuchamos, podamos de alguna u otra forma abrir nuestros sentidos de mayor amplitud. Y contarte que también durante el 2019, a través del Video Talk Party, incluimos toda la temática de lengua de señas. Porque muchos de los chicos que iban que tenían alguna problemática auditiva o de visión, de repente quedaban fuera de estos programas, por no saber, por de repente simplemente no verlos. Y durante el año pasado fue todo un éxito. Y sin duda vamos a seguir trabajando para generar acciones más inclusivas. En donde pasan a ser parte ya de nuestro accionar diario.